En febrero del 2022 iniciamos nuestra gestión en esta institución. ¿Y qué encontramos? Se atendían 6 mil consultas. El año pasado hemos llegado a 18 mil consultas hasta fin de año. Actualmente, mensualmente, estamos atendiendo 32 mil 500 consultas. Como ustedes ven, no es que se ha dejado de atender. La demanda ha crecido. Hemos tratado de hacer crecer la oferta, pero existen ciertos inconvenientes. La atención que brinda el Instituto del Niño es distinta, y eso quiero remarcarlo, es distinta a cualquier otra institución. Es personalizada. ¿Y qué quiere decir personalizada? Si yo me atiendo en medicina física y rehabilitación con un tecnólogo, él me va a seguir durante todo mi tratamiento hasta el alta. Tenemos neuropediatras, tenemos psiquiatras y tenemos expertos en medicina física y rehabilitación que cierran el círculo. Es por ello la gran demanda que tenemos de pacientes para su atención.